Hola, te doy la bienvenida a una nueva historia, hoy vas a conocer todos los detalles de la vida personal y profesional del creador de la serie El Chavo del Ocho. La biografía y carrera de Roberto Mario Gómez Bolaños. Nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, siendo hijo del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho. Su madre era prima de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Posteriormente, inició una carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue, durante la década de 1950, un muy activo guionista. También hizo varios guiones de películas para el dúo Viruta y Capulina, y se inició fugazmente como actor con ellos en Dos Criados Malcriados, en 1960. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. En 1968, iniciaba las transmisiones El Canal 8 de México y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Así, nacieron los supergenios de La Mesa Cuadrada y su carrera como actor. En 1970, extendieron su horario a una hora y en un programa propio. El mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. En 1972, apareció El Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos, dedicando media hora a cada uno. A mediados de 1979 inicia un breve programa llamado La Chicharra, serie basada en periodistas, sin mucho éxito. A pesar de ser muy conocido por sus papeles del Chavo y del Chapulín Colorado, también fue creador de varios personajes más, como El Chompiras, El Dr. Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte. En una entrevista a Teresa Rodríguez, comentó que él decidió añadir palabras con Che porque era usado en muchas groserías en México. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas, integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla, que encontraron también la fama internacional. En 1980, luego de cancelar El Chapulín Colorado y El Chavo, sus sketches se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa llamado bajo su seudónimo y permaneció al aire hasta 1995. También protagonizó películas mexicanas, escritas y actuadas por el mismo como El Chamfle y El Chamfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Chritu y Música de Viento. Fuera de sus habituales personajes televisivos, a partir de 1992, representó en teatro durante varios años la obra 11 y 12. También incursionó en el género de las telenovelas en 1991 dirigiendo y produciendo Milagro y Magia en conjunto con Florinda Mesa y aporta la letra de los temas musicales de la dueña en 1995 y alguna vez tendremos alas en 1997 y dirige la musicalización para Milagro y Magia en 1991. Vida personal y curiosidades. Roberto admitió haber fumado por 40 años hasta que dejó el tabaco por considerarlo malo para su salud. De niño le gustaba practicar fútbol, así como boxear y jugar con sus juguetes. Según Augusto Ratoni, a él le gustaba la pintura y realizaba dibujos de paisajes y rostros. Aunque no se han publicado las cifras oficiales, existe varias posibilidades acerca de su patrimonio. Según Forbes, desde el cierre de la serie El Chavo, Chespirito recibió ingresos de 1.700 millones de dólares por parte de Televisa. Según el Universal de México, se le calcula una fortuna de 15 millones de dólares. El 12 de noviembre de 2009, Chespirito fue ingresado de urgencias en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones de su hijo Roberto Gómez Fernández, Chespirito tuvo una complicación de la próstata, por lo cual le hicieron una intervención quirúrgica sencilla. El 28 de mayo de 2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores, al segundo día un total de 250.000 seguidores y medio millón en tan solo una semana. Relaciones y matrimonios. Gómez Bolaños tuvo dos relaciones. En primera instancia, se casó con Graciela Fernández, con quien procreó seis hijos. Debido a su popularidad, a los 23 años de casados, se separaron. Poco tiempo después se hizo pública la relación que sostenía con una de las coestrellas de su programa, Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977 aunque Gómez Bolaños había cortejado a Mesa durante cinco años. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde, dijo, no soy un arroba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades. En 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casaron. La pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda. Controversias. Apoyo pro vida. En abril de 2007, se unió al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en Ciudad de México, frente a la postura de la Asamblea Legislativa, cuyos representantes se inclinaron por despenalizarlo durante las doce primeras semanas de gestación. Gómez Bolaños participó en propaganda televisiva en contra de la nueva ley. Comentarios sobre Picasso. Se le conoce por comentarios sobre el cuadro Guernica de Pablo Picasso, como los realizados a inicios de mayo de 2007, en Colombia, donde declaró que la obra era una caricatura. Envolvimiento político. Ante la pregunta de quién había sido el mejor presidente de México, Chespirito respondió. Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente, y si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica. Luego, Salinas, aunque no había ganado, pero fue inteligentísimo. Y con Fox pasa lo mismo, sus cifras son mejores después de Díaz Ordaz. Ahora, la respuesta más acertada que puedo dar es, ninguno. Realizó una gira por Chile en 1977, cuando el país sudamericano era gobernado por el dictador Augusto Pinochet. En 2000 y 2006, Roberto Gómez Bolaños participó en anuncios televisivos apoyando las campañas electorales del Partido Acción Nacional. En 2006, también escribió una carta para el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, al que le pidió no dividir a los mexicanos. Relación con el narcotráfico. Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del extinto cartel de Cali en Colombia y autor del libro El hijo del ajedrecista, señaló que Roberto Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del mencionado cartel. Ante tal información, la respuesta inmediata de Gómez Bolaños fue que nunca había estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas, pero María Antonieta de las Nieves aseguró que el show de Chespirito se presentó en la celebración de una primera comunión de la familia del narcotraficante. Sin embargo, en 1995, salió a la luz pública el extracto de un vídeo en el que aparece Gómez Bolaños junto a su elenco, actuando en una fiesta privada del empresario colombiano Justo Pastor Perafán, hoy condenado por narcotráfico, aproximadamente a finales de la década de los 80. Dicho material fue revelado por el noticiero Criptón, emitido los fines de semana por la extinta Cadena 2, hoy Canal Institucional, de Colombia. Tras esta revelación, la noticia tuvo poca relevancia y nunca más se volvió a hablar del tema en otros medios. Legado que nos dejó Aunque la obra de Roberto Gómez Bolaños ha gozado por décadas de amplia aceptación entre el público hispano, la intelectualidad mexicana frecuentemente ha lanzado críticas hacia la misma. De acuerdo a Darío Martínez Brox, ningún otro cómico mexicano ha alcanzado a tantos países de habla hispana. El crítico de televisión Álvaro Cueva opina que Gómez Bolaños tuvo la capacidad de aprovechar el lenguaje televisivo y crear guiones originales que podían entretener a niños y adultos por igual. Según Alejandro Herrera, maestro en estudios de arte de la Universidad Iberoamericana, la risa de los programas de Chespirito no era por medio de un doble sentido, o por medio de menospreciar o ser irónicos, sino de resaltar las idiosincrasias de nuestra sociedad de una manera muy sincera. Según Luis Carrasco, profesor de comunicación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sus programas había un auténtico bullying. Todo el mundo se burlaba de todos, todos contra uno, y era algo muy normal. Y si en esta época se planteara lo que sucedía en esos programas, no creo que fuera tan aceptado o que tantas críticas pudiera ocasionar. Asimismo, critica que Chespirito comenzó a responder a cuestiones más comerciales, en lo que llama su segunda etapa, cuando se pasó del Canal 8 a Televisa. Según el sociólogo e investigador de la UNAM Raúl Rojas Oriano, los chistes que hacía Kiko sobre la pobreza de El Chavo, las bromas sobre la obesidad de Ñoño o el rechazo de la comunidad a la vieja bruja del 71 exaltan comportamientos clasistas y machistas. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Rosana Alvarado, escribió al fallecer Gómez Bolaños que, partes de Chespirito o de El Chavo no eran comedia. No es humor golpear a un niño, tratarlo como, tonto, o ridiculizarlo. El actor Óscar Bonfiglio, quien participó en la puesta en escena de la tragedia 11 y 12 en 2013, afirmó que con Gómez Bolaños como director teatral, nunca hubo necesidad de improvisar para hacer reír, incluso, lo teníamos prohibido. A menos que sucediera algún imprevisto era muy exigente porque todo lo tenía muy definido y debíamos hacerlo tal como él lo marcaba en el texto. Muerte El 28 de noviembre de 2014, Bolaños falleció en su residencia en Cancún, Quintana Roo, a los 85 años de edad, reportándose que había muerto a causa de complicaciones respiratorias. Después de dos homenajes de cuerpo presente que se le realizaron al día siguiente en Ciudad de México, uno particular en las instalaciones de Televisa, y otro público en el Estadio Azteca, fue enterrado en el cementerio privado, Panteón Francés de la Piedad, ubicado en la misma ciudad. El 10 de septiembre de 2015, su viuda, la actriz Florinda Mesa, reveló que su muerte había sido causada por la enfermedad de Parkinson. Esta es la historia de Roberto Bolaños, un grande de la comedia y creador de muchos éxitos como hemos visto. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido que hemos compartido. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Me encanta contar con tu apoyo y comentarios, así que déjame tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Recuerda que tu participación es fundamental para hacer crecer nuestra comunidad y brindarte más contenido que te guste. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!